El amor es la palabra niña que hace vivir Es el fruto de la tierra buena y es su fin Es decirle al hermano pobre solo no estás No dejes que pase tu tiempo sin más El amor es nuestro canto a la vida que se da Y que espera un amanecer en la verdad El amor es nuestro canto a la vida que se da Y que espera un amanecer en la verdad El amor es nuestro canto eterno que nos da Dios Es tener el corazón abierto y es perdón En la fe y esperanza siéntate más allá No dejes que pase tu tiempo sin más El amor es nuestro canto a la vida que se da Y que espera un amanecer en la verdad El amor es nuestro canto a la vida que se da Y que espera un amanecer en la verdad El amor es nuestro canto a la vida que se da El amor es nuestro canto a la vida que se da Y que espera un amanecer en la verdad El amor es nuestro canto a la vida que se da Y que espera un amanecer en la verdad